Música ¿Cómo que no has conseguido matar a Sergio? Señor, pero es que no es tan fácil ¿Que no es fácil? Solo tenías que apretar un puto gatillo Ya, pero... Pero nada Tendré que llamar a mi mejor mercenario Entonces, ¿qué hago? Nada, Wenceslao No hagas nada Pero... Tampoco puedo jugar a la Wii No, no toques nada en mi ausencia Y eso es lo que pasó la última vez Wenceslao, ¿pero qué has hecho? Pero hombre, Sergio Eso ya es agua pasada, tío He cambiado desde entonces Fue ayer ¡Qué rencoroso eres! ¡Normal que no tengas novia! Bueno, da igual Tú no toques nada, ¿vale? Venga Nos vemos Bueno Me voy a cagar ¿Hola? ¡Mierda! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién soy? Esto... ¿Eres Dios? Sí, 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 sí Soy Dios Demuéstralo Irina No lo puede escuchar un simple mortal Ah, no lo puede escuchar un poco de la vida Ah, entiendo Ah, entiendo A ver... ¿Pero dónde coño está? ¿Pero dónde coño está? ¿Y qué? Yo soy Deadpool ¿Y qué? ¿El antihéroe más famoso? De Marvel, que se puede regenerar. Encantado, yo soy buen celular. No mereces vivir. Tú tampoco mereces vivir. Oye, oye, pero no corras. Aquí. ¿Estás? Jamás sabrás dónde estoy. Dios mío, es un genio del camuflaje. Lo mejor será que me vaya. Sabía que ese tonto era fácil de ver. ¡Mierda! Y ahora, baila para mí. Pero aún no, imbécil. Espérate que dispare. Ah, vale. ¡Pum! 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 Bueno ya me he cansado, es hora de terminar con esto. Sí, sí, porque yo ya no puedo más, eh. Mierda, solo me podía pasar esto a mí Pues, tendremos que pelear mano a mano Pero, ¿y estamos cogidos de las manos? ¿Cómo vamos a pelear? Dios mío, eres un maldito genio Entonces, luchemos así a casa ¡Me parece bien! Lo siento, no he pretendido hacerte también Pues lo has hecho, me vuelvo a vivir con mi madre No, no, por favor, te prometo que puedo cambiar En verdad, yo también lo siento ¿Por qué? Por esto Pero, ¿por qué nos hacemos daño? No lo sé, a veces, a veces el amor es doloroso Empecemos de cero, hagamos como si no ha pasado nada Pero, ¿y mi misión? Olvídalo Ahora solo, estamos tú y yo ¿Y yo? Con que intentabas matarme, ¿eh? ¿Por qué tiene una mordaza en la boca? Porque, según él, le daba más dramatismo el vídeo Ah, bueno Ahora seré yo quien te haga sufrir Fuenteslava, activa el método de tortura Sí, señor No, 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 no No, no Gracias.